Yo no tengo nada contra el señor José Néstor Viñati. Viñati es un dirigente de mucho peso y está al mando de un club muy importante de la ciudad de Santa Fe. Ese club es social, ese club es de los socios, no es privado. Entonces, nosotros como medio de comunicación ponemos las voces de los protagonistas. En este caso, el hincha de Colón tiene que saber qué dice su presidente. Yo sentí a un presidente que le cuesta mucho hablar sobre estos temas. Yo no sé qué dirá en privado, yo no sé qué le habrá dicho a la gente de seguridad, yo no sé si efectivamente le aportó y le sigue aportando las pruebas con la contundencia que se necesita si es que quiere, como gran responsable del club, erradicar a los malos y que vaya efectivamente la familia. Yo no sé si el señor Viñati pone al 100% esos elementos a la justicia, no lo sé. O por lo menos no lo dejó entrever. Por lo menos desde su propia palabra, desde su propio uso de la palabra, no dejó esa sensación. Si yo tengo las herramientas y sé que puedo llegar hasta un lugar, pero también como actor principal de una institución como Colón, como puede ser Unión, porque acá no quiero personalizar, está pasando esto en Colón ahora. Yo tengo que decir, enfrentar a la prensa, decirles a la ciudadanía con toda claridad, el club aporta todas las pruebas contundentes, con cámaras, con todo lo que se necesita para investigar. Yo no he visto esa contundencia. Yo no he visto esa contundencia. Entonces, tampoco lo que quiero decir es que a mí me llama la atención es que a Viñati, en este caso, le cuesta mucho. El Banar es una persona muy inteligente, es una persona muy hábil a la hora de declarar, pero en estos temas no se siente cómodo. Entonces, ¿no se siente cómodo Viñati por qué? ¿Porque alguien lo escucha? Ese alguien que lo escucha, ¿quién es? ¿O esos, quiénes son? Esos que los escuchan, ¿después le tocan la puerta? ¿Le dicen algo? ¿Lo intimidan con algo? Porque sería bueno, sería bueno en este caso saberlo. La verdad que, en este sentido, tengo que decir que no quisiese estar en los zapatos del presidente Colón, porque a lo mejor está viviendo este tipo de situaciones. Y todo lo que diga el señor Viñati, y obviamente va a impactar quizás de manera muy negativa hacia su persona. Por eso, en este caso, cuando empiezo a analizar esto que tanto le cuesta a Viñati, ¿por qué le cuesta? ¿Porque hay algo más que no sabemos? ¿Porque pueden romper otras estructuras? ¿Por dónde pasará la cosa? Yo solo espero que la justicia lo acompañe a él y al club.